Buenas tardes, excelentísimas, ilustrísimas autoridades. Reitero todos los saludos protocolarios que se han hecho previamente. Por supuesto, el alcalde, el presidente de la Diputación, mi querido Gonzalo, consejero de Cultura y demás autoridades aquí presentes, amigos y vecinos de esta ciudad de Ciudad Rodrigo. Hoy hemos venido, como ya se ha dicho por todos los que me han precedido en el uso de la palabra, a hacer, como dice el lema de esta edición, hacer grande lo pequeño, hacer grande el teatro. Es una XXV edición de una feria de teatro que, como hemos visto, tiene una larga tradición no solo en España, sino también fuera de nuestro territorio, en la que hemos contado además con siete compañías y con la representación institucional de la República Portuguesa, por el representante que me ha precedido también el uso de la palabra, y no solo por compañías de Castilla y León, con una presencia de 15, sino incluso por otras 25 de otras 10 regiones de nuestra querida España. Quiero decir que me hace una especial ilusión intervenir en esta inauguración de la feria de teatro, porque, aunque no mucha gente lo sepa, yo tengo una vinculación especial con el teatro. En mi colegio mayor, el Colegio Mayor Universitario San Pablo, de la mano de una buena amiga mía, de Sara Pereira, que estaba en el Colegio Mayor Santa Mónica, inauguramos la compañía Paulimónicos, en la que representamos varias obras, la primera de ellas de Miguel Miura, ni rico ni pobre, sino todo lo contrario, una obra divertidísima en la que Abelardo tenía que conquistar a su amada y con ese humor tan característico de los dramaturgos del siglo XX. Y, bueno, como todo se ha dicho respecto a lo que es la organización, la relevancia de cada una de las instituciones públicas, la importancia, sin ebuda duda, de la contribución de la Consejería de Cultura, de la Diputación Provincial del Ayuntamiento, a mí me gustaría que esta intervención destacara cuál es el papel que ha tenido el teatro para una sociedad como la nuestra. Y es que quería destacar que el teatro es civilización. Cuando uno entra en la ciudad de Ciudad Rodrigo se encuentra con las tres archifamosas columnas, que cada uno puede darle la interpretación que uno quiera, ¿no? Y a mí me recuerdan a los tres pilares de Occidente, el cristianismo, el derecho romano y la filosofía griega. Y, sin lugar a dudas, el teatro es una de las máximas expresiones de esa civilización occidental, de esa herencia y de esa tradición grecorromana que, a mi juicio, lo impregna todo. Ahora que me dedico a la actividad política, vemos cómo los parlamentos tienen a disposición de anfiteatro, en el que el orador, desde la tribuna, se dirige al público que lo asiste, en una disposición como si fuera el público de un teatro. En mi etapa anterior profesional, como abogado, veíamos cómo cada persona asume un papel. El juez con la seriedad que caracteriza a los jueces, repartiendo el uso de la palabra a los abogados, que van con su toga, en otros países incluso con peluca, pero aquí no, con una disposición que es también similar a la de un escenario de teatro. Y, por tanto, eso es significativo de lo que el teatro representa para una civilización como la nuestra, la española, que ha tenido momentos de gran esplendor de teatro, con Lope de Vega, con Tirso de Molina, con maravillosos dramaturgos de muchas épocas, especialmente del siglo de oro, pero que han caracterizado y que han nutrido nuestra larga trayectoria artística y literaria. Además, me gustaría decir que dentro de ese proceso de eso que distingue al teatro como elemento de civilización, el teatro, como el resto de expresiones artísticas, nos humanizan, nos distinguen del resto de animales. El resto de animales actúan por instinto y, sin embargo, las personas, los seres humanos, tenemos un talento creativo, desarrollamos artes, podemos producir música, podemos representar un papel, podemos viajar en el tiempo a través del teatro. Y eso creo que es algo que debemos destacar como un elemento que nos distingue a los seres humanos y, en particular, a esas civilizaciones que le han dado una importancia al teatro, como ha hecho la española integrada en la civilización occidental. Además, el teatro es símbolo indiscutible de cultura y de conocimiento. Y eso lo que debe enseñarnos nos debe enseñar el camino de la batalla cultural. Hoy en día nos encontramos unas pequeñas minorías, o sea, unos pequeños frente a los grandes, que es el pueblo que quieren hacer tabla rasa con las singularidades, con el conocimiento, con el aprendizaje de la filosofía, de la historia. Y ahí está el teatro para recordarnos que es una pieza fundamental de la cultura de cualquier país que se precie. Recuerdo ahora esa novela distópica Fahrenheit 451 de Bradbury que decía que no haría falta quemar los libros en un mundo en el que no se leyera, en el que no se aprendiera, en definitiva, en el que no se valorara el conocimiento. Y es a lo que nos llevan estos nuevos inquisidores que pretenden que las nuevas generaciones se instalen en la ignorancia. Va a llegar un momento en el que esa nueva Inquisición no nos va a requerir que quememos los libros, porque van a ser abandonados, llenos de polvo en las bibliotecas por unas generaciones que no van a saber apreciarlos si seguimos la estela de algunos dirigentes que quieren instalar a las nuevas generaciones en la ignorancia. Por eso considero que el teatro es hoy más importante que nunca. Con el teatro se aprende, como he dicho, se memoriza, se aprende la disciplina, el tener que acudir cada viernes, como hacíamos en el Colegio de San Pablo, a un ensayo. Y, por tanto, se incorpora conocimiento al haber personal de cada uno. Además, con el teatro, como he dicho yo antes, se viaja en el tiempo. Aprendemos un contexto histórico, entendemos cómo se vivía en otras épocas. Y eso nos hace ensanchar la mente, ensanchar nuestra visión personal de la vida y de la historia y nos hace más tolerantes. Además, a través del teatro se aprenden algunas habilidades imprescindibles. Las personas más introvertidas, aquellas que se caracterizan por una mayor timidez, aprenden a hablar en público, delante de personas, algunas extrañas, algunas conocidas, pero que sin lugar a dudas, a primera subida al escenario, ayudan a quitar esa timidez, ayudan a dominar el lenguaje, esa herramienta al servicio de la verdad, ayudan a aprender la oratoria, la retórica, los silencios, incluso a respirar. Vemos cómo en otros países quizás se ha valorado al teatro más de lo que lo hemos hecho en España. Yo, por la parte que conozco, por familia y porque estuve viviendo allí en Alemania, yo recuerdo la importancia que se ha dado al teatro. Todas las personas en un momento u otro de su etapa escolar acababan participando en una obra de teatro como actores, como actrices, de un modo u otro, en el vestuario, pues todos los distintos papeles que rodean a una obra. Sin ir más lejos, según tengo entendido, en Hamburgo es ya una asignatura obligatoria. Entonces, yo creo que eso nos debe dar a entender la importancia que tiene el teatro para el aprendizaje, para el conocimiento y para el desarrollo de la cultura. Me gustaría felicitar en particular al consejero de Cultura por las iniciativas tan acertadas que ha tomado desde la consejería, desde que asumió el cargo, tales como la creación de redes de teatros en más de 24 municipios, el desarrollo de circuitos escénicos en municipios de menos de 10.000 habitantes y el apoyo financiero imprescindible a espectáculos y compañías a lo largo de todo Castilla y León. Porque, si bien es cierto, como ha dicho el presidente de la Diputación Provincial, de que lo más sencillo es darle al botón y decidir qué se financia y qué no, lo que distinga un Gobierno de otro es a qué destina el dinero que con tanto esfuerzo aportan los contribuyentes. Y lo que queremos dejar claro desde la Consejería de Cultura de este Gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León es que este Gobierno va a seguir apostando por el teatro y por las distintas expresiones artísticas que tanto enriquecen a la sociedad. Me gusta especialmente la iniciativa que va a tener reflejo aquí, de Diviar Teatro, que va a acercar a los más jóvenes a esa forma tan divertida de vivir el arte como es asistir a una obra de teatro. Y enlazando con eso me gustaría decir que algo que define al teatro, aparte de ser civilización, aparte de ser cultura, es que es símbolo de comunidad. Es el contrapunto a donde nos quiere llevar este nuevo consenso progre postmoderno, que nos quiere aislados, nos quiere individualistas, nos quiere alejados de los demás. El teatro no se puede practicar en solitario. Uno va al ensayo con un director, con unos compañeros. En definitiva, el teatro nos cita, el teatro nos emplaza. No se puede vivir aislado, encargando comida a través de una de estas aplicaciones de delivery, ni con un mando de televisión escogiendo alguna serie. El teatro nos cita, nos junta y hace crear una comunidad. En estos tiempos en los que se dice tantas veces que la mayor epidemia es la de la depresión, la de la soledad, el teatro es el antídoto contra todos esos virus que se han contagiado a nuestra sociedad actual. Y bueno, como no me quiero extender porque todo está dicho y creo que a las seis comienza la obra de Numancia, me gustaría acabar simplemente invitando a disfrutar de la vida y a disfrutar del teatro, porque como se dijo en la película Amelie, la vida no es más que un interminable ensayo de una obra de teatro que jamás estrenará. Por tanto, disfruten del teatro, disfruten de la vida y hagamos el teatro grande otra vez como volveremos a hacer a España. Gracias. 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 Gracias.